Tengo una queja Vale, perfecto No, creo ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Con! ¡Demonos! ¡Uy, que no se ve la rueda, cuidado! ¡Sí, sí, sí, cuidado! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Hagas a un lado! ¡Mira un brillo, pelado! ¡No! ¡Funiéndome la venda! ¿Por qué no puedo...? ¡Aa! No sé lo que es un colegio, pero me suena... ¡Ay, go, go, go! ¡Convulsiona! ¿Estás bien, hombre? Tranquilo ¿Eh? Voy a poner un poquito de zoom Creo que se ve muy pequeñito Ahí Ya Dice documentos clase 12 de octubre Ah, bueno, no Lo que he estado practicando mucho Es cuando llegamos a situaciones Por ejemplo, vas rápido Y cuando lleguemos Al lugar que está delante Frenas Freno y me bajo Sí, sí, es como un descenso rápido Tener saga y frenas de volver Positiva Buenas noches Soy el de Putty Lazar ¿Sabes por qué te detenemos, no? Perfecto ¿Giraste a mano derecha? ¡Uy, cuido! ¡Tengo que ver el pulé! ¡Jajaja! ¡Concha, cantar a la uvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvdvvvvvvvvvvvv Dios, sea menos natural, ¿no? Solicito... Fuck, fuck, fuck Mira, aquí no pasó nada Tengo que haber pulido A ver, a ver... Pare un foto No A ver, abrácelos cachete Como, como Abrácelos cachete Me va a doler Dios mio Me va a doler Me va a doler Me va a doler Me va a doler Ando, ando Ando, ando Ando, ando No ¿Me estáis culpando? Te conozco, imbécil ¿A quién le circulan? Tranquila, muchachos Tranquila, muchachos A ti, imbécil Escucha al de putin Y retírate de acá Cállete, weonado Tu mamá Eh, mira lo que me está diciendo, man Tonto Tonto pesado Espera acá Cabeza de nieve Cabeza de nieve Pareces imbécil con esas lentes ¿A dónde? ¿A tu mamá? Te asustaste A ver, por favor, ¿te me retiras tú, compa, por favor, de aquí? Pero él es el doctor oficial No me importa No, bueno, no sé Retírate de aquí, por favor Perfecto Hasta luego Chau, imbécil Chau, imbécil Puta madre, weonado Pero bueno Mantenemos standby Campo de tierra Pasamos ya la zona de pescadores El parecer Retrocede, retrocede Que se da la vuelta Y... Música 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 Música